Oye, lo voy a llevar a otro tema, porque hoy hay una tendencia que están utilizando las famosas y es reciclar su ropa. Pero no reciclarla para donarla, sino que para venderla, para hacer un negocio. Claro, hay muchas de ellas que hoy día están en este emprendimiento, las vamos a ver en el siguiente informe, para que usted sepa además dónde hacen estas ofertas. Sí. Ellas encontraron la manera perfecta de hacer espacio en sus clóset, ayudar al medio ambiente y de paso generar ingresos extras. Es que decidieron poner a la venta a través de las redes sociales las prendas que ya no utilizaban. La última a sumarse a esta tendencia fue la argentina Aileen Milla. La trazanina el fin de semana lanzó una página con varios productos que ya no usa. En apenas unos días ya ha ganado cerca de 200 mil pesos, pero ¿qué tiene a la venta? Por ejemplo, zapatillas de una reconocida marca a 55 mil pesos, una falda a 37 mil y lentes de sol que están en perfecto estado a 60 mil pesos. Pero Aileen no es la única. Otras famosas han recurrido a páginas que recogen sus prendas y las publican. A cambio, reciben parte de las ganancias. Entonces, esto funciona, por lo menos para nosotros entregamos nuestra ropa y a medida que se va vendiendo nos dan un porcentaje. Y ellos ahí deciden cuándo y cómo la venden. Ahí cuando tú llevas la ropa, las personas que están dentro de la compañía, ellos seleccionan lo que sirve y lo que no. María Jesús Matei es una de las famosas que tiene su clóset publicado en internet. A ella se suma Fernando Rejola, Javiera Contador y la abogada Macarena Venegas, quien, fíjese, parqueó hace ya unos años vendiendo su ropa cuando organizaba ventas en su casa. Después fue contactada por la página. Obviamente uno invita a las amigas que siempre te dicen, hoy que linda estás quieta, cuando la quieras vender me avisa, cuando la botas a la basura me avisa. Y dije, no. En el fondo, al final de cuentas era como juntarse con las amigas, jugar a venderles ropa, y en realidad como también ayudar a movilizar la energía del clóset, que también es importante. Y después me contactaron de una página que se llama renuevatuclóset.com y la verdad que ahí se me ha facilitado la vida, porque la verdad que ahora ya no tengo que hacer ventas en mi casa, sino que en realidad le paso cajas a la empresa esta y ella clasifica, saca fotos, sube a la página y la verdad que a mí me ha resultado súper bien. He tenido muy buenas ventas. Macarena no tiene uno, sino varios clósetes de su casa repleto de ropa. Dice que ha invertido en prendas de buena calidad y que no encontrarán tiendas de retail. La verdad que tengo hartas cosas muy bonitas. En realidad soy una coleccionista de ropa y también me gusta reciclar la ropa. El tema es también, ¿sabes qué? Es como cuando dice limpia tu clóset, como cambia la energía. Y eso es súper bueno, como reciclar las cosas. Yo creo que cuando uno en un año ya no usó algo, ya no lo voy a usar nunca. Entonces es mejor que pase a otra, que se vea bien. Mira, últimamente, en los últimos tres años, a propósito de estas ventas que había empezado yo, yo te diría que cada seis meses estoy reciclando harto. Esta blusa está a menos de la mitad del precio original, lo mismo que esta otra polera. Incluso ahora tiene a la venta vestidos únicos, hechos por diseñador a su medida y que le costarán apenas 30 mil pesos. También entregué unas prendas de diseñadora, entonces, que es de la Fran Torres, que me había hecho unos vestidos. Entonces también, claro, entregué cosas distintas, que igual yo solo hace mucho más atractivo, creo yo. O sea, no es una ropa que uno puede encontrar en la esquina, sino que en realidad yo mandé a hacer algunos vestidos. Y están ahí, están en la página para que usted se meta y los vea y los compre. Mira, apuntó tuve este vestido, que es esa marca argentina que avara, yo creo que ya está a punto de tirar la esponja. Está a punto de darse de baja. Este, este quizás, porque ya de repente lo usé mucho. Es lindo, ¿viste? Entonces, este vestido es yes. Y de repente digo, ese era muy corto. Entonces ya lo usé también. Entonces, bueno, y así, al final uno va diciendo, y si no lo usé este verano, quizás habrá que reciclarlo. Entre sus clósetes divide la ropa que comúnmente utilizaba y que después de un tiempo decide vender. Un cambio de energía que esta abogada asegura es necesario realizar cada cierto tiempo. Y los zapatos, sí, la verdad que entregué zapatos, así que estoy contenta. Ya superé esa manía o ese consumismo o esa pasión que tenía por los zapatos. Yo siento que hubo una etapa superada en mi vida, que ahora sí podría vivir con 10 pares de zapatos. Y mi aspiración es andar mucho más liviana por la vida. Tengo hartas entregas más agendadas para hacer de ropa. Así que espero seguir entregando y ojalá que a la gente le siga gustando la ropita. La ex Miss Chile, María Jesús Matei, también puso la venta a parte de su clóset en estas páginas. Y entre las prendas que tiene están este short a 7.800 pesos. Y un vestido de novia que la modelo utilizó para un desfile a solo 50.000 pesos. Su ropa en buen estado, lavada, si tiene etiqueta, bueno, ahí definitivamente te pagan más. Al cerro Pusá ya el precio baja, yo creo que a menos de la mitad. Pero, a ver, supongamos, esto lo estoy estipulando. Un vestido mango, que igual son caros, deben costar, no sé, 60 lucas. Yo creo que están entre 25, 15, 25, que igual es súper accesible. Pero, lo bueno es que son prendas que están en excedente de estado. A ella se suma Laura Prieto. Es que la pareja de Julio César hace unos meses también decidió aventurarse junto a unas amigas y lanzar su tienda virtual frente de Julita. Una amiga recibió un dato de un remate de una ropa muy buena. Hicimos una foto y todo y dije, oye, pero ¿por qué no experimentamos? Experimentamos y empezamos como a enchular cosas, a arreglar o buscar ropa, piezas como de ropa vintage únicas. Y la verdad que nos ha ido súper bien. De hecho, como que nos quedamos sin stock. Lo vendemos por las redes sociales por ahora. Tiene que buscarnos en Instagram como arroba frente de Julita. Porque es un frente de moda, o sea, nosotros luchamos contra el mal gusto, luchamos contra el retail. ¿Por qué Julita? Bueno, porque la Julita es una inspiración para nosotras. Trae un ícono vintage, ella siempre fue una socialite súper destacada por lo que vestía. Y todo lo reutilizaba. Laura se reconoce amante de la ropa y los accesorios. Por eso se atrevió a reciclar y buscar esas que a sus clientas les puede gustar. Muchas cosas las restauramos a mano, las cocemos nosotros. Así como chaquetas de jeans, le instalamos accesorios, cositas, virgencitas. De chiquitita coso, de chiquitita. Pero la verdad que no tengo mucha técnica. No tengo mucha técnica, ahora voy a comprar una maquinita súper moderna. Me he tenido que instruir porque de verdad que esto fue como improvisado. Fue jugar y lo hicimos y resultó... Igual tenemos gente que nos cose, caché con una nueva basto. Pero hay cosas que sí me gusta coserlas yo. Miren nada más las prendas que puede encontrar en la página. Opciones que muy pronto sumarán nuevos productos. Es que todo se vende como pan caliente. La verdad que son piezas únicas. Es para la gente que como que no le gusta el retail, que le gusta vestirse como... Yo diría que estas ropas son como piezas de arte. Porque están hechas con mucho cariño y son piezas únicas. Vamos a estar en el Bazar O, Avenida Italia 1194, el 22, 23 y 24 de diciembre ahí haciendo los realitos de Navidad. Un proyecto muy similar que también tiene la actriz Lee Friedman. Partió sus ventas a través de las redes sociales y desde hace un tiempo también tiene algunos productos en una tienda del barrio Italia. Todo diseños originales a los que ella misma se encarga de darles un toque distinto. Ropa usada, seleccionada, que yo la selecciono. Ropa americana, pero que yo la voy seleccionando. Entonces es como que le doy un perfil a mi tienda, caché. Hay alguna que le hago arreglos y otra que la dejo tal cual está. ¿Tú? Sí, yo, lo mismo. En la tienda de esta actriz podrá encontrar de todo. Prentas que fueron seleccionadas por ella y lo mejor es que aprecio bastante convenientes. Les voy a mostrar algunas cosas mías. Esta chaqueta, por ejemplo, de mezclilla. Esta está de 18.900. Esta polera con un tigre. Como hippie y el tigre. 11.900. Chores de mezclilla con tachas. Esta está de 12.900. Y acá también hay pañuelos que están a 3.500. Y son todos pañuelos vintage, como pueden ver. La gracia es que son prendas únicas. Que no salen en serie. Entonces, si compran algo, solo lo van a tener ustedes. Y no solo eso, blusas a 15.000 pesos. Chaquetas a 20.000. Con body a 12.000 pesos. Una tienda que tiene hace ya bastantes años y que surgió por una pasión heredada por sus padres. La tienda se llama Fátima Ropa Vintage. Y ahí pueden ver todo. He subido las fotos. Y nada, pues es muy bonita la ropa. Así que espero que la visiten. Bueno, y también los dejo invitados a venir a esta tienda física que me acogió, que se llama Brica Brac. Y que está ubicada en Italia, 1514, local 14. Es que para estas famosas, la ropa tiene un lugar especial en sus casas. Ahora yo estoy muy orgullosa de este cambio de mentalidad que he tenido, de esto de reciclar ropa. Fíjate que uno al final se pone a estudiar un poco los temas. No sé, en fabricar un pantalón se gasta una cantidad de agua increíble. O sea, litros y miles de litros de agua. Entonces uno dice, pues al final uno mismo debería comprar ropa reciclada y como que reciclarnos todos entre todos. O sea, no he descartado empezar a comprarme ropa usada yo para justamente no tener que comprar ropa nueva. A menos que sea algo que realmente me gusta mucho. Porque creo que también tenemos que aprender a ser más amables con nuestro planeta. Para cambiar las energías, para renovar el closet o simplemente para tener un ingreso extra, estas famosas pusieron a la venta sus mejores prendas y que cualquiera puede adquirir con solo vitriñar sus redes sociales. Por ahí está, entonces, otra opción. ¿Y nosotros lo podemos hacer? Yo tengo un montón de ropa que no uso. Claro, podrías contactarte y... ¿Por qué no se me ha metido de acá? ¿Acá? ¿Una serie de las pulgas? ¿Una serie de las pulgas? ¿Traigamos? ¿Traigamos? ¿Traigamos toda ropa? Yo creo que es la ropa en un montón. ¿Zapatos también? ¿Calcetines también? ¿Calcetines también? ¿Todo, todo, ropa? ¿Calcetines no? ¿O podemos intercambiar? ¿Yo puedo traer mi chaqueta de cuatelé? Yo les voy a poner, no, un impedimento. Si Felipe trae su chaqueta, no se la ha cañado. No, ropa interior no. Es que eso tiene otro valor. Mucho riesgo, mucho riesgo. Tiene otro valor. Impedible.